¡Vamos! 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 Fin de semana ideal para Club Rosario en la Liga 2 del torneo nacional de voleibole. Venció ayer a Monteros de Tucumán y acaba de derrotar a Central Norte de Salta por 3 sets a 1 con parciales de 25-18, 25-23, 20-25 y 25-21. En un encuentro más parejo de lo que se preveía ante un conjunto que no venía bien, extiende el invicto a 5 presentaciones. El equipo de la ciudad de Rosario y el próximo sábado va a recibir en la sexta presentación en el cuarto weekend a Jujuy Volley. En Rosario Deportes Verano compartimos la nota de los protagonistas. ¡Rosario! Es duro el encuentro, nosotros a ellos no lo conocíamos. Tiene un buen voley, parecido al nuestro, que trabajan de a poco, defienden bastante. Así que nos costó un poco, pero bueno, al final salió y lo pudimos levantar. Venimos ganando, venimos bien, trabajando también de a poco, tratando de jugar cada vez mejor. Y bueno, este fin de semana jugamos muy bien. El partido de ayer fue importante en lo anímico, digamos, para nosotros, porque venía con un rival que venían muy reforzados, así que... Y bueno, coronarlo con esto, bien. Pero hay que seguir igual. Hicimos 12 muy buenos y después aflojamos. No está pasando eso. No sé si nos confiamos, si los rivales juegan más tranquilos, se sueltan y empiezan a jugar. Pero bajamos mucho el nivel con respecto a ayer. Ayer jugamos a gran nivel y bueno, pero de todas maneras lo importante es ganar. En esta etapa nos dejamos los 6 puntos en casa y mantenemos el invicto. No, la verdad que todo es muy positivo. La verdad que desde el proyecto en sí ya es positivo, ¿no? Que la asociación de vole y la municipalidad ha puesto un proyecto de estas características para darle rodaje a los jugadores de la ciudad, ya es muy interesante. Después de eso, como se están dando las cosas, trabajamos muy seriamente durante estos dos meses para conseguirlo. Pero la verdad que está por encima de las expectativas de un principio. Ganamos 5 partidos, 15 puntos en casa. No regalamos ningún punto en el camino y bueno, esperemos seguir por este camino. Considero que tenemos un equipo largo, que tenemos 10, 11 jugadores en condiciones de jugar tranquilamente. Y bueno, si pueden entrar y aportar lo suyo, bienvenido sea. Me parece que el equipo va a necesitar de ellos y si estamos todos vamos a ser un equipo duro. Gracias, muchachos. Una vez, seguimos invictos. No hay que asustar. Cuando mal ganamos no tenemos que mejorar, carajos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!